Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, del Fúrgol, y en este video vamos a hablar de la principal y gran diferencia entre Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, y el año 1994, y de lo lindo que sea esta pizarra. Ok, entonces vamos a hablar de estos tres técnicos. Este que está acá en realidad es Pellegrini, que le da Pisa a sus jugadores, pero para efectos prácticos es Pise, ¿ya? Por su apellido. Este que está acá es Bielsa, por su estilo de depresión, como si fuera un partido, un equipo de básquet, de básquetbol, de baloncesto. Y esto que está acá, que no sé si se nota mucho, es una pelotita de tenis. Este es Jorge Sampaoli, ok, por su estilo más de vértigo, de ida y vuelta, ok. Jorge Sampaoli como si fuera de tenis, ok, yo siempre los he definido así, a estos dos. Ok, entonces vamos a hablar de la gran diferencia entre Sampaoli y estos otros dos técnicos, ok. Se parece más Pizzi con Bielsa que Jorge Sampaoli, por esta razón, ok. Ok, recordemos, vamos a empezar con Bielsa. Recordemos que Bielsa siempre prefería a Matías Fernández por sobre Valdivia. Él prefería a Matías Fernández por sobre Valdivia, ok. Y Pizzi, sabemos que cuando va de visita, él como va de visita, va a empatar, cuando fuera de local, sale a ganar. Entonces cuando va de visita, va con Mena y con Isla. Cuando va de local, va con Bosellur, y a veces con Isla, o en aquel partido contra México, con salida acá, para ir al ataque. Ok, entonces cuando él está de local, o está con ánimo de ganar, él juega así, con estos dos jugadores, o con jugadores con esas características. Y cuando va de visita, cuando quiere empatar, no salir a ganar, no está de ánimo. Él va con Isla y con Mena, ya. Y Bielsa iba con Matías Fernández, siempre por sobre Valdivia, ok. Lo que pasa es que la presión de los medios y de la gente era muy grande, entonces al final se decidía por Valdivia. Pero él, en su estilo de jugar, siempre estaba Matías Fernández de primero, era su prioridad. Ok, entonces, en la época en la que, en la época en la que Pizzi fue jugador, y en la época en la que Bielsa fue antes del año 1994. Ok, entonces estos dos, en su subconsciente, siempre tienen, Bielsa por ejemplo, Matías Fernández, para priorizar la marca, no perder, ok. Con Valdivia, había más posibilidades de ganar, pero no marca. Había más posibilidades de perder, ok. Tenía más apalancamiento, digamos, ok. Para los que no conocen esta palabra, es como, más riesgo de ganar y más riesgo de perder. Más incertidumbre, digamos. Con Matías Fernández, no, ok. Había menos riesgo de perder, que es lo importante, para todas las personas que fueron activas en el fútbol antes de 1994. Como estos dos, Sampaoli, no llegó a ser jugador profesional, ok. Porque si él, en ese caso, ok, que él fue jugador de juvenil y todo eso, en ese caso yo también fui jugador profesional, y no me considero, ok. Entonces, en el año 1994, si tú jugabas cuatro partidos, cuatro partidos, si empatabas los cuatro partidos, obtenías cuatro puntos. Y, si ganabas dos de local, y perdías dos de visita, obtenías cuatro puntos. Entonces, de allí, en el subconsciente siempre está, desde el local, tienes que ganar, de visita, empatar, o perder, por un gol. Ya, porque da lo mismo, da lo mismo, empatar cuatro partidos, a, ganar dos y perder dos. Por eso, la mayoría de los técnicos del mundo, es más, me atrevo a decir, que posiblemente Sampaoli, es el único que no tiene eso en su subconsciente, ok. Porque no estaba haciendo nada, antes de 1994, ok. Después, de 1994, si tú empatabas cuatro partidos, obtenías cuatro puntos, ok. Pero si ganabas dos, y perdías dos, obtenías seis puntos. El único técnico, que no tiene eso en su subconsciente, es Sampaoli. Ya, por eso es un técnico único en el mundo. Quizás más adelante, cuando ya pasen todas las generaciones, que estuvieron en el fútbol, involucrados en el fútbol, activamente, antes de 1994, vamos a ver más técnicos, que van a ir a salir a buscar los partidos. No importa dónde se jueguen. Ok, que es una característica de a Jorge Sampaoli. Ya hemos visto lo que hace Pizzi. Cuando va de visita, se quiere defender. Le cuesta mucho romper con la defensa de Bielsa. Ok. Que es esto por acá. Esa es la razón por la que él no ha llamado y todavía no ha jugado Valdivia. Esa es la razón. Ok. La misma razón de Bielsa. Ya. Lo que pasa es que Bielsa, a diferencia de Pizzi, sí reconoce la calidad de Valdivia y lo tenía que poner. Ya, Pizzi todavía está problemado con eso. Ya, y Bielsa era inteligente, porque él sabe que si juega con Mena y con Isla necesita un 10, cualquiera de estos dos, éste no lo sabe. Ok. Entonces juega con estos para defenderse. Ok. Con esta mentalidad, mentalidad de antes de 1994. Ok. Pero él no sabe que tiene que colocar un 10. Si juega con estos dos, él no lo sabe. Ok. Entonces, esa es otra cuestión de Pizzi. Que hay que quitarle. Que él tiene que salir a ganar los partidos. No importa dónde lo juegue. Ok. Entonces se despide de ustedes la Biblia del Furgul. Del Furgul. Y si les gustó el video, le dan a like, lo pueden compartir y no olviden suscribirse. Suscribirse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.